Es que me hacen hacer unas cosas... No, vale. A que nos ayude a... Ah, listo, ya. Hola, ¿qué tal? Por aquí les ha hablado Michael... No, no, otra vez. ¿Estabas grabando todo el rato? ¿Dónde está Juana? Arriba, Wittin. Arriba, arriba, arriba. Bueno, va. Cuatro, cinco... Una cosa... No, un momento. Tengo que pensar. Déjame pensar qué voy a decir. ¿Qué voy a decir? Sí, va. Dos, uno. ¿OK? ¿Ready? Ah, pero no me haces tú la pregunta. Espera, corta. ¿Tiene temporada jugando Eurocup o Euroliga o algo así? No, repetimos.